Desde niños nos han enseñado el ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día y de todas maneras creemos en unas presencias angélicas, unas presencias, bueno esto viene desde la época de Abraham imagínese de lo más antiguo de la religión católica, de la religión Abraham de acuerdo donde los ángeles eran unos intermediarios ante Dios, mucha gente los ve así, como intermediarios ante Dios esos seres salados, y mucha gente no sabe si es ángeles, arcángeles, serafines, querubines, tronos bueno hay tantas denominaciones, pero hay gente que cree en ellos y que cree firmemente Carlos Vargas es uno de ellos yo creo en ellos pues no un ángel, un creyente, perdón, un creyente, es el de ángeles y de serafines y de querubines yo soy un ángel, de tacones pero ángeles ángeles, de victorias no es en Vargas, no es en Vargas, es en estas, es en estas presencias, alá, que muchos de los famosos creen y nosotros hablamos con ellos, con todo el respeto, unos creerán, otros no creerán pero ahí está el asunto de creer, miren lo que los famosos creen una de las oraciones favoritas que teníamos en mi casa desde muy chiquito mi mamá nos enseñó a rezar el ángel de la guarda día a día a mí se me van manifestando los ángeles de cierta forma con los pensamientos, con la mente soy como muy de esa onda suelo y me he acostumbrado a conversar con ellos el mundo de los ángeles es un universo al que han entrado muchísimas personas y los famosos no son ajenos a esto ellos han encontrado en los ángeles y arcángeles caminos que han guiado sus vidas a mí los ángeles me han ayudado muchísimo en mi vida porque en lo personal me dan mucha paz me dan mucha tranquilidad lo lindo para mí de los ángeles es que cada uno tiene un fuerte entonces digamos si estoy teniendo un día donde necesito un apoyo más creativo ¿sabes? está el ángel ideal para eso cuando necesito sentirme mejor, me protegido está uno específico para eso que le ayuda a uno a poner los pies sobre la tierra a reencontrarse con ese aspecto espiritual a revivir muchas cosas que uno por el trabajo y todo lo demás a veces se vuelve muy desprendido siempre había querido hacer las cosas más consciente porque yo en mis oraciones diarias ya es como levantarse, agradecer y decretar soy fiel creyente de que todos los días están ahí con nosotros y que se manifiestan de alguna forma cada uno de ellos tiene su guía espiritual quien ayuda a canalizar todos los mensajes que los ángeles y arcángeles les envían tuve la fortuna de entender cómo es que ellos logran comunicarse con uno o al revés comencé a identificar por ejemplo cuál es el ángel que se supone está más identificado con mi personalidad aprendí a por lo menos comunicarme y a pedir cosas entonces por ejemplo yo suelo decir cuando estoy en un trancón y tengo afán ángeles por favor ayúdenme, ábranme el camino, despejenlo Hace como unos 10, 12 años aquí precisamente en Los Ángeles tuve una experiencia muy linda donde una persona que trabaja con Los Ángeles me enseñó un poquito más y me dijo mira tienes una protección divina, estás muy bien acompañado y ahí le empecé a parar más bolas al tema un día en especial me levanté para venir a mi sesión, a mi terapia y me puse una blusa palo de rosa lo recuerdo claramente, pasó de todo para que yo no me pusiera esa blusa yo abro mi closet y ¿qué me voy a poner? no sé, todo me decía que me pusiera una blusa verde ese día y cuando llego acá, comienza mi terapia y me dice hoy vas a respirar verde yo, mira es que lo cuento todavía y me erito hoy vas a respirar verde, inhalar y exhalar verde porque hoy es el día del arcángel Rafael el arcángel Rafael es el emana luz de sanidad y su luz es verde yo, oh my god varios angeólogos afirman que los ángeles son seres de luz creados por Dios para la ayuda espiritual y personal y eso es lo que Juan Diego, Jenny y Juan Pablo han encontrado en sus ángeles bueno, primero que todo muchas gracias por habernos dado esos testimonios son testimonios muy importantes, muy personales sobre todo cada uno tiene una conexión con su espiritualidad cada uno sabe exactamente en qué cree y en qué no cree esto no se trata de religión, yo pienso, esto se trata de espiritualidad eso, de espiritualidad, entonces si usted tiene una figurita del ángel o le llama a su ángel de tal manera o encuentra coincidencias en su vida que únicamente pueden ser experiencias angelicales por qué no creer en ellos, qué delicia, o sea, qué placer en realidad saber que hay un ángel o muchos al lado de uno todo el día cuidándolo a uno yo siempre he pensado Mari que nosotros los seres humanos siempre tenemos un compañero y que los agnósticos lo pueden llamar como una compañía energética es igual como cuando tú atraes algo, tú atraes una enfermedad o atraes la solución atraes un trabajo, entonces de la misma manera uno trae esas energías para poderse comunicar a mí me pasa, y me ha pasado desde la pandemia, que me he venido dando cuenta de unos números que me aparecí y yo decía, ve, me atraen estos números ¿Números? y algo me ha hecho buscar, números, me ha hecho buscar las respuestas ¿Como Dona Lidia? Como Dona Lidia, pero no de la lotería, mi amor, sino como números para que me den como unas respuestas que yo he sentido como, ay, será verdad, será mentira, me lo callo, me lo digo y mejor me quedo así para que no hablen bobadas Sí, 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 esas cosas, y de esas cosas es mejor no hablar porque siempre habrá quien cree y quien no cree profundamente No, 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 no Entonces es mejor quedarse calladito y es de uno, son cosas de uno Yo me acuerdo que mi abuelo contaba una historia de un ejército de ángeles que está seguro que lo salvó por allá en la época de la violencia en los años 40 pero hay que creer, hay que creer Y en la época de los ejércitos, los ángeles venían en ejércitos Porque Maric no tiene uno, tiene cortes celestiales, pero es que así es ella Como quiere más y más y más Y les voy a enseñar una oración nueva Una oración nueva Juan Carlos de mi alma Juan Carlos de mi alma, mi dulce compañía Ahí les queda No, 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 no ¿Por qué eres tan corales? Giri, Giri Venga, venga, ponle la camisa al ángeles que tenías el otro día dando vueltas por tu casa en cuero Gracias 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 Gracias